macote coyole bueno mi gente bienvenidos a un vídeo mira y ahora lo vinimos después de ya no lo grabamos cuando comimos mi gente porque les iban a dar ganas nombre les iban a dar ganas le doy por aquí lo trajimos a la cajuina a pasear ahorita lo llevamos para la ciudad a que conozca por aquí hoy anda en modo enojada la ariella si en modo avión anda hoy está conmigo anda enojada la yella a saber qué le pasa a la vieja hoy se siente mal vieja no no tiene gripe bueno sí que llegamos a la naranjera miren están las naranjas unas que otras son hijas de dios todas son criaturas de la creación eso es lo malo eso es lo malo eso es lo malo por aquí esperamos a la gente para traerle la jean hoy si me ha decepcionado sin ariela aquí esperemos ay que calor mi linda gente está haciendo un vapor ahí viene la presión por aquí deja la trabada o tal vez no se te olvide de jeepo mira solo se echaba una poca si o quítalos son pollos que ya las comí voy a ponerle la llena que venía que le puya a los pies lo vemos lleves los tiempos que le mandamos la bolsa a los cachetes pero como es burra no se quedó allá ay pobrecito viera que ahorita la yella anda enojada si pero es porque tiene pipe anda pipe ufa le se caló si y no está fuerte el sol no está haciendo un vapor mami crees que te llevas a cucucha rene porque ya no aguanta hablo con que con ganas de que el me lleve el suyo no yo porque como tenes mas chispa vos que el si es cierto que me quiere como suegra me va a llevar a cucucha y como no va a trepar yo allá este en carrera con la mia beca no pesa 150 libras poquito entonces crees que porque ve esta figura no pesa como esto asi es despues del gustazo un trancazo la pobre cajuina no sabia no se la esperaba si bajar un cientos de mangos para abajo jajajaja como son cientos voy a bajar y cientos me voy a llevar yo entonces no se siente el peso me voy a llevar varios doscientos de veras yo que no habia venido a ver los mangos ahí me creen ustedes yo no habia venido no para que vea mami que yo no te bombeo ninguno pero los pipianes si nos renda que los viene a bombear la mariela esta atendiendo bastante de aqui de las propiedades de las propiedades de verdad hay unas 3 o 2 hay y el rey de este áfigo quiere como los panadez estan encargados y aqui estan las matas de ayote va mami vamos a echar una pupuseada ya ves este medio picarita tiene un pájaro no pero donde esta yo su sapo no habia subido por ejemplo no pero donde esta yo su sapo pero donde ya anduvo ahora chapeando ella ya anduvimos mire ah que anduvieron ya anduvimos un buen rato en la mañana ya anduvimos al dia que este hombre me venga a dar un cutazo me venga a dar un cutazo aqui a saber que esta en el lomo mire mire a donde cayo ese riñón ay ah no es no sirve ya ya ves que para mas a mi es no sirve ya ahi es la cantidad jajaja bueno va ni a ver usted vaya a poner si quiera por el surco de naranjo y nosotros lo vamos a dejar caer es que es cachado lo vas a caer es una cajua jajaja 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 es un panal y esta mire andas a ramas si allá arriba aqui lo vamos a ir cachetones ya lo voy a cortar viera como me quedo las nalgas a mi a mi me pico una a si me quedo la la roncha la roncha a ver quien le habia dado una mordida y el dice que se fue no no de veras voy a surgar el panal de vino si para que lo picara y poder darme la casaca recien este recien andaba toda la roncha y me quitaba el bolado que el todavia aqui de los dedos esta mire ah ah pues bien estaba en dieta todavia pues bien le creo jajaja 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 vale pues si yo me voy a este pan porque esto es tan falto si esto le falta ahi me queda mas facil cuando yo quiero venir a cortar mi mango de los plazas ya no me subo para aca para aca a la yeye 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 mi amor venga para aca ve y no te va a caer un detuntazo dejo en la mozzerola te va a dormir este uno que esta alli ve ese no voy a llevar yo ese es el de la cajuina oye yo solo cortemelo mire como se raja cuando ya sazon ah regreta mire mire ella esta sazon ya esta esta sazon como que fueran anunas se rajan va se rajan me lo puedo llevar me lo puedo llevar me lo puedo llevar mire ve crees que puede con el ciento de este de quien de mangos jajaja jajaja pelan como tres libras cada mango yo digo mire y no se lo lleve si no se lo va a llevar de un solo ayoyo que chulada o si quieren le cortamos medio ciento medio cortenle porque yo voy a hacer y es que ese viejo no sabe como son estos animales si bien pero el viejo si verá usted es que cortenle medio ciento y y y y y bueno el un ciento tiene que venir a tres aunque haga dos viajes el un ciento si eres y que tal ya no es bueno que los cobre primero va si que lo ha pagado pues que deje medio ciento y aunque no lo venga a tres pues aunque no lo venga a tres pero medio de ella tenga el pisto en la bolsa jajaja 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 yo me preocupa me preocupa cuando no me lo pagan pero me digan que me lo pagan yo ahí ya no jajaja 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 Los mangos le van a dilatar como un año a este oro para vender. Anda, puya. Como en minuta, de ahí te va a dar a minuta 3 dólares, mamita. Me la pasan por cara, las minutas de mi mismo mango. Huecho yo de mango, no le pido. Buen cliente. ¿Estás buena? Buen cliente, me voy a hallar. Yo creo que el hombre para el manicomio me lo van a llevar cuando le enseñen estos mangos, muchachos. Aquí llevo mi comisión yo, pues. Nos hemos contado. Yo a ese a dólares se los ofrecí, la niña Berta se los vende a cora. Pero, pero, René, como aquí mi mami tiene que pagarle para que se los halen ustedes. A ver, ¿cómo le van a cobrar el viaje también? Ay, aquí todos vamos a ganar. Sí, aquí. Ay, lo que se han comido hoy la soporta. No, a ver, de todas maneras. Es que mire, Cagüina. Y el capuchino que le hiciste es de café, mami. Ay, el capuchino que le hiciste. Si el café ya va a salir a bailar. No, hombre, mire, los que están al lado del suelo, ya está reventado. Ya, ya. ¿Por qué anda enojadita hoy, mi amor? Anda enfermita. ¿Qué tiene, mi amor? ¿Qué le duele? ¿La cabeza? ¿Le solo la gripe? Sí. Ah, tiene moquitos. Dígale a los amigos que usted anda con Pepe, mi amor. Dígales. Porque ellos no saben. Nada saben que usted está enferma. Salude al Pepe. Sí. Bien. Pero mira, yo que se ve algo amarillo. Sí, pero no. ¿Cómo que es mi conciencia? Bueno, así que les pedimos este video. Lo vemos en un próximo, mi gente bella.